Día 3 de la brigada El Médico en tu casa, el día de hoy vamos a visitar a la señora Alicia, ella es una paciente de 71 años que tiene demencia vascular en etapa terminal y justamente en el caso de este tipo de pacientes el apoyo psicológico es muy importante, no solamente a ellos sino también a sus familiares. Buscamos reducir lo que se llama colapso de cuidador o el cuidador primario, recibe tal impacto emocional que llega a no cuidar al paciente, es decir, puede llegar a presentar cuadros de depresión, cuadros de ansiedad, puede descuidar su propia salud llevándolo a un riesgo, puede incluso llegar a caer en maltratar al paciente. Ellas como cuidadoras generen estilos saludables para que también le puedan dar bienestar a lo que es nuestra paciente. Vamos a ver y a dar seguimiento al caso de la señora Alicia. Buenos días. Hola, ¿cómo está? Hola, buenos días. ¿Qué pasa? Gracias. Con permiso. ¿Cómo está doña Alicia? Soy la doctora Marisol, ¿se acuerda de mí? No responde. Desde hace tres años no es la misma. Ella todo el tiempo fue una persona muy alegre. Cantaba. Jugaba con sus nietos. Luego los juntaba. A ver, hijos, vénganse, vamos a hacer unos viñuelos. Se ponía a hacer churros. Cosas así que, pues ahora ya no puede ella ser. Después de que ella era tan alegre, ahora estar así. Que nosotras somos sus pies, sus manos, sus ojos. Antes por lo menos veía luces. Ahorita ya ni eso ve. Ya no ve nada. Y ve lo que poco a poco se va a consumir. Y la impotencia de no poderla ayudar. Así como ella nos ayudaba. Una demencia vascular la consume. Poco a poco el cerebro va a empezar a disminuir sus funciones hasta el grado de que el paciente desgraciadamente fallece. Se le olvida ya este cuerpo, incluso respirar, se le va a olvidar el corazón, palpitar. Nadie se dio cuenta de los tres infartos cerebrales que Alicia sufrió en menos de un año. Nunca más se levantó de la cama. Luz está tranquila, como esperando el final sin deudas, sin reclamos. Igual que su hija Luz, quien dice estar preparada. Estamos tranquilas. De lo que va a llegar, sabemos más o menos lo que va a llegar. Y estamos preparándonos un poquito. Siento que no va a ser así tan de golpe. Nos va a doler muchísimo. Pero de verla peor, pues yo creo que ahí vamos poco a poco. No, 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 no estamos asustadas, vaya. Ya sabemos lo que viene. Quizá esa fortaleza viene del apoyo psicológico que recibe cada mes. Como parte del programa El Médico en tu Casa de la Secretaría de Salud del Distrito Federal. Especialistas que además de dar la consulta en su domicilio, las escuchan y dan alternativas para que el paciente tenga la mejor calidad de vida posible hasta el final. La música, quizás no la escuche, pero hay vibraciones, que se sienta acompañada. Eso ayuda mucho a prevenir el aislamiento. Patricia se dedica a llevar en orden los documentos, las citas médicas y dotar de medicinas a su madre. Luz atiende la casa y los cuidados personales. Y aunque aseguran estar listas, la psicóloga identificó lo que los expertos llaman colapso de cuidador. Noto que presentan síntomas de depresión y de ansiedad. Sí me gustaría hacer una evaluación más exhaustiva, porque hay sentimientos que se presentan de manera normal como cuidadores. No es lo mismo tener tristeza que estar deprimido. Y es importante hacer una evaluación correcta para poder hacer una intervención adecuada, pero sobre todo oportuna. Por momentos, la fortaleza se desvanece y la fe parece derrumbarse, pero la ayuda está ahí. Es mi madre. Ella era para todos lados cuando estaba sana. Mamá, tengo que ir a tal lado. Ah, sí, ya sé dónde es. Vamos, hija, te llevo para que aprendas. Carla Hernández, Proyecto 40.